Un chubo vendido Ahora, Manuel, ahora sí que echa la gana Hace que rompele su mazo Pero bueno, este es el reto Vale, ¿son balas? Mamá, ¿qué es? ¡uesto no a $! Vale, ven Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.